O sea, ve la presentación, ahorita te doy el tema que eran puros del PRI, pero sin el PRI no llegan ni a la esquina, esa es la diferencia. Nosotros somos un partido que vale 18, entonces nos gustaría que este proyecto lo encabezara una PRIista o un PRIista, porque tienen capacidad, porque tienen experiencia. Hola amigos, hoy lunes 17 de julio del año 2023, en su canal Legión Vanguardia, le tenemos una importante entrevista donde el periodista Alejandro Cacho tiene como invitado al presidente revolucionario institucional, el PRI, Alejandro Moreno. Pues prácticamente en esta entrevista, este personaje político muy polémico señala con cinismo que se perdió la presidencia en el 2018 por culpa de los PRIistas. O sea, de los PRIistas, no él, los PRIistas o los otros PRIistas, y que por eso él dice que bueno que se fueron, porque ahora resulta que él es el bueno de la película. Así es, dice que su partido tiene un poder muy amplio, es fundamental y fuerte dentro de la alianza Frente Amplio por México. Así es amigos, que para ganarle al partido de Morera en 2024, pues se consolidó la alianza y que también es muy importante señalar que el PRI es en cuenta en un buen momento, lo cual lo demostró con los resultados, déjenme decirles, con el mismo discurso, en el 2021 y que en el 2023, pues el Estado de México pues, con la suma de Coahuila, pero nada más fueron 500 mil pesos de diferencia, sacando números, números más, números menos, pero el PRIista Alejandro Cacho, nada más, observe nada más, la manera en que el PRIista Alejandro Cacho se le queda viendo a Alejandro Moreno diciendo, este cree que soy tonto, este cínico está diciendo que él es el mejor por parte del PRI, pues caray, esto es de que también acusa a Alejandro Moreno, que Mossi, el delante delgado, por culpa de ellos no va a ganar nada, pero en fin, veamos la entrevista y que mejor, que su mejor opinión, vayamos. Para luego caminar a construir una coalición, una alianza, que en momento y en tiempo, cuando la norma electoral lo permita, se podrá construir rumbo al 2024. ¿Cómo se han logrado consolidar las visiones, las ideologías, los intereses de PAMPRI y PRD en torno de esta alianza, sobre todo en momentos en que el PRI está cuestionadísimo y la figura de Alejandro Moreno más cuestionada? Mira, es algo sencillo, yo entiendo a los que no se dedican a la política, como decimos en el argot, les dan calambres y luego se quieren entumir y se preocupan. No, 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 los que nos dedicamos a la política, tenemos que estar atento al acoso, al ataque permanente desde el gobierno, siempre para asustar, para amedrentar, este es un gobierno que politiza la justicia y judicializa la política, y yo siempre lo he dicho, el que tenga miedo, que no salga de noche. Aquí estamos trabajando, ¿qué hacemos? Tenemos un PRI consolidado, no lo digo yo, lo dicen los resultados del 2021, que es el último resultado para medir la presencia nacional, tenemos entre 17 y 19 puntos, lo mismo que tiene Acción Nacional, y el Partido de la Revolución Democrática, 4 puntos, entonces somos una coalición que vale 40 puntos, estamos como un pilar firme en la alianza Vapor México, por eso el gobierno está preocupado, y hay algo que muchas veces se comenta, ¿no? Oye, que Alejandro, que la dirigencia, que el Frente, ¿no? Lo que ha comprometido el PRI ha cumplido, el PRI votó en contra de la reforma eléctrica, en contra de la reforma de la Guardia Nacional, y en contra de la reforma electoral hicimos la coalición, trabajamos juntos, y todos aquellos nos señalaban, Alejandro, va a romper la coalición, la coalición está más fuerte que nunca, el PRI es un pilar, no decían también que yo quería ser el candidato desde el partido, pues se equivocan, porque nosotros tenemos capacidad, claridad, somos profesionales, y lo importante es una coalición, una alianza nacional, Alejandro, que sí nos permite ganar en el 2024 la presidencia de la República. Llega sólido el PRI, porque también las críticas han venido desde dentro del propio PRI, ha habido renuncias de PRIistas muy distinguidos, ¿cómo llega el PRI a esta alianza y luego de cara al 2024? Mira, yo soy muy transparente, por eso siempre te digo, ya sabes, conmigo podemos platicar todo. Sin lugar a dudas, hay compañeras y compañeros del partido, o compañeras y compañeros que se decían estar en el partido, dicen, es que ahora nos vamos, no, esos se fueron, esos desde el 2018 le dieron la espalda a la militancia, al PRI, por la culpa de su comportamiento, del desempeño, de lo que hicieron en la pasada administración, perdimos la presidencia de la República en el 2018, son unos cínicos, ahora resulta que son y dicen que se van del PRI, si nunca estuvieron en el PRI. Hoy te quiero compartir qué es la República. Ante quienes dudan de que Alejandro Moreno y el PRI que dirige Alejandro Moreno en algún momento va a voltearse hacia Morena y apoyar a Morena, ¿qué responde Alejandro Moreno? Hoy no lo ha hecho ni lo hará después. Mira, es que lo han dicho mil veces, porque, fíjate, es muy sencillo, fíjate cómo es la parte que muchas veces no ven de fondo. En reuniones con el gobierno, que es normal que haya diálogo democrático, un gobierno tiene que dialogar con todas las fuerzas políticas, cuando nosotros estamos en el gobierno y dialogamos con todos los partidos políticos, lo mismo debe hacer un gobierno democrático y republicano. Pero fíjate, si en un momento da a una convocatoria del gobierno, acuérdate qué pasó cuando el secretario de Gobernación anterior convocó y tuvieron una reunión en gobernación con distintos actores de acción nacional, con coordinadores, con gobernadores, y que iban a ser mesas de trabajo. ¿Te acuerdas que le dieron ahí mucha difusión? Eso es diálogo, eso es ser democrático, eso es ser republicano. Ah, pero si nosotros hablamos con el gobierno, ah, esos no, entonces ellos sí pueden hablar y yo no, ¿cómo está? Entonces hay que dialogar, la posición del PRI ha sido claro, lo hemos dicho, nosotros somos un pilar en la coalición, somos un pilar en la alianza, nuestro compromiso es ese y no hemos fallado a ninguno. Las reformas constitucionales... ¿Qué significó o significa para el PRI haber perdido el Estado de México? Mira, tú sabes que todos los resultados que no son favorables, pues uno no solo los tiene que analizar, tiene que ver hacia adelante, pero qué bueno que lo pones en contexto. Nosotros no tuvimos un resultado favorable en el Estado de México, se hizo una gran campaña con una gran candidata trabajando juntos todos, ganamos de manera contundente en el Estado de Coahuila, pero si tú analizas los resultados fríos, que son los resultados, el número de votos, el PRI en el Estado de México sacó más de 1.750.000 votos, solo el PRI, y en Coahuila sacamos más de 650.000 votos solo el PRI, y con nuestros aliados tuvimos 3.5 millones de votos. Entonces, cuando tú comparas los dos resultados de las elecciones, Morena y sus aliados, les guste o no, tuvieron 3.5 millones de votos, y nosotros tuvimos 3.5 millones de votos, la diferencia fueron 50.000 votos. Ah, es que el Estado de México tiene 19 millones de habitantes, sí, puede tener 100 millones de habitantes, pero los que van a votar son los que fueron a votar. Entonces, tuvimos un resultado que no fue favorable, pero hoy en el contexto nacional de esta elección, de estos dos estados, el 70% de los votos en estos dos estados los aportó el PRI. ¿Qué falló entonces? ¿Qué falló porque la elección se perdió? Mira, yo que te diría, creo que tú, para enfrentar la elección del próximo año. Movimiento Ciudadano dice, con el PRI ni a la esquina. ¿Qué responde Alejandro Moreno? Mira, yo siempre lo he dicho, lo digo con mucho respeto. Fíjense, dice, con el PRI ni a la esquina, ¿no? Pero con todos los que se decían PRIistas y expriistas se van a la cama, ¿no? Con todos esos, porque tú ves la foto, y son puros del PRI. O sea, ve la presentación, ahorita te doy el tema que eran puros del PRI, pero sin el PRI no llegan ni a la esquina. Esa es la diferencia. Nosotros somos un partido que vale 18, y un gran frente amplio por este país. Pero Alejandro Moreno tiene su corazoncito también. Alejandro Moreno, no sé si en sus juventudes imaginaba que iba a estar jugando en la liga que hoy está jugando. Y dicen que no hay político mexicano que no quiera ser presidente de la República. Pero ¿sabes cuál es el tema? En esta etapa me toca, no te diría ser arquitecto, porque puede sonar aquí demasiado soberbio, ¿no? Yo soy un albañil, soy gente que está trabajando para construir el Frente Amplio por México, poner lo que me toca, echarnos de cabeza. Lo hemos dicho al final del día, Alejandro, quien resulte, y lo hemos dicho, a nosotros nos gustaría que este proyecto lo encabezara una PRIista o un PRIista, porque tienen capacidad, porque tienen experiencia. Ahí lo tienen amigos, Alejandro Moreno, siempre con esos mismos discursos, donde señala que ellos son los mejores, que ellos serían los mejores para ser el presidente de la República, los PRIistas, claro, y que perdieron la presidencia por los PRIistas, por los PRIistas que se fueron, porque no eran PRIistas. ¿Hasta dónde llega el cinismo de este político? ¿Cree? Bueno, no sé si ustedes se fijaron, vean la cara de Alejandro Cacho. Serio, completamente serio, porque la verdad, no... Alejandro Moreno no convence a nadie, ni a él mismo, ni él se cree lo que está diciendo. Entonces, es una pena, la verdad, que este político intenta engañarnos con el mismo discurso que Estado de México, que Coahuila, que se fueron 150 PRIistas, pero que entraron 32 mil, luego dice que no eran PRIistas porque no estaban afiliados, en fin, tantas mentiras que piensa él que nos estamos tragando pues todo lo que está diciendo. Entonces, yo siento amigos y amigas, ustedes como lo ven, que este discurso de Alejandro Moreno es el mismo. Creo que se lo aprende antes de dormir. Y el mismo discurso, el mismo discurso, 3.5 millones, 3.55 millones, en fin, de votos que estuvieron en el Estado de México y Coahuila, y que Morena por aquí, que Morena para allá, que es de gobierno, es un opresor, todo. ¿En qué momento va a hablar Alejandro Moreno, de los proyectos que está llevando el partido, el presidente de la República actualmente? ¿En qué momento lo va a reconocer? Él habla que el PRI es un partido consolidado, es un país, es un partido que tiene mucha presencia, es un partido, pues, muy fundamental y muy fuerte en la alianza, es un partido, pues, que dice que está en su mejor momento, y que demostró, siempre sale con este discurso, demostró con los justificados en la elección de 2021, mejores votos que el PAN y el PRD. Ahora, al final, concluye diciendo que a él le gustaría que el presidente de la República fuera un PRIista. Xochitl está siendo solamente usada por el poder político, por la mafia del poder, así que, si alguien por ahí se encuentra Xochitl, enséñenle ese video, al final de este video, donde dice Alejandro Moreno que él quiere que sea un PRIista el presidente de la República. Bueno, amigos y amigas, yo así finalizo, los invito a que compartan esta información, gracias y me comparten con un poderoso like, e igual se suscriben a su canal Legión Vanguardia, nos vemos en una próxima emisión. Adiós. ¡Gracias!